Pero sin duda, la que, bueno, siguen recordándote con el papel de Alicia es en el de María la del Barrio, como la maldita aliciada. Sí, caray, oye, después de tantos años, está padrísimo que la gente se acuerde de mí. ¡Estás igualita! ¡Sí! ¡Y Nandito, tan guapo! Todas estábamos enamoradas de Nandito. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 14 años. ¡No hagan cuentas! ¡14 años! Te ves más chiquita, ¿eh? Sí, pero sí estoy igualita, ¿verdad? Sí, pero qué tal que esta Itati Cantoral ahora tiene un comercial precisamente de cuando fue la villana. ¡53 años, señoras y señores! ¡Estoy sacando cuentas! ¡No, pero es maldita para las matemáticas! Mira, la novela fue en el año de 1965. ¡No! Ni mis papás habían nacido, ¿qué onda? ¡Qué malo las matemáticas, mi hijo, eh! Yo siempre te veía en Sebalen, me encantabas. Ah, bueno, pero eso ya fue más reciente. Muchas gracias. Ahí echaba brinco maromba y teatro, hacíamos de todo. ¡Ay, eso ya va a hacer toda cosa! Oigan, los memes estos de esta novela que todavía seguimos recordando, le estaba platicando que hay un comercial de Soraya. Montenegro. De Soraya Montenegro, haciendo su personaje, o sea, lo retomaron esto de las redes sociales, ¿no? Es que es tremendo, o sea, sabemos que las telenovelas de Talía son las que más se han vendido a todo el mundo y es impactante que después de tantos años la gente se siga acordando y que se haya hecho como todo este boom del personaje de Soraya, de los memes, de la maldita lisiada que sigo siendo yo. Y las retransmisiones tan buenas, ¿verdad? Sí, las regalías. Y así es. Ya no tanto, pero de centavo en centavo algo se junta, ¿verdad? Muy bien, qué padre. ¿Entonces siguen pagando la regalía? Sí, claro. Bueno, sí, después de que la pasan, te tienen que pagar algo, dependiendo en qué lugar, en qué zona y así. A nosotros nos pagarán por la retransmisión. ¡Ay, no te van a pagar! ¡Es doble! ¡Es doble porque es de asestimismo! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?